En todo caso creo que yo me siento más contento cuando no tengo que salir ante cámaras. Creo que eso es lo... En general, yo naturalmente soy muy tímido. Entonces para mí es un esfuerzo esto de dar la cara y ser un personaje y esas cosas. A mí eso me desgasta más. Creo que naturalmente hacer un guión o escribir un libro o una cosa así creo que a mí me siento más cómodo. Pero también creo que he entendido que las circunstancias de la sociedad actual, si quieres, me obligan a salir y a la gente le gusta. Alguien que dé la cara y reconocer un personaje. Las encuestas de poder en general son casi jueguitos. Son juegos que se hacen en un grupo muy reducido de gente que son unas 200 personas que son, entre comillas, líderes de opinión. Y son líderes de opinión que seguramente tu generación llamaría boomers. Son todos bastante mayores. Entonces su referente respecto de internet soy yo que estoy un poco a mitad de camino entre la generación de ellos y la tuya. Y creo que asocian todavía un poco el internet a cierta juventud que erróneamente asocian conmigo que yo hace rato que ya no soy joven. Pero bueno, yo creo que hay un tema de que soy un referente dentro de cierto público generacional que es el que vota en esa encuesta. Pues no tengo idea qué vaya a pasar con la encerrona a futuro, honestamente. Igual que pasa con útero. Cuando útero, cuando nació, pues era simplemente mi blog. Un blog casi personal. Yo era reportero de un canal de televisión de Latina y era un poco mi blog detrás de cámaras de cómo yo hacía mis reportajes. Entonces pues eso no era mucho más no era un proyecto no era un proyecto a largo plazo ni ni una ni económicamente rentable ni nada por el estilo. Entonces pues eso digamos que la encerrona eso se parece un poco en ese sentido que también nació sin pensar en ningún tipo de rentabilidad futura, ¿no? Entonces ahora está funcionando bien por suerte pero bueno habrá que esperar este qué pasa con el tiempo, ¿no? No tengo idea si efectivamente cada proyecto es muy distinto, ¿no? O sea digamos que útero eventualmente mutó en algo que podía desprenderse de mí y desligarse de mí ¿no? Y efectivamente como tú has dicho porque me aburrí de ser jefe o sea en general yo soy una persona que se aburre rápido me aburro rápido de muchas cosas entonces y si útero duró diez años desde que se me ocurrió hasta que la vendí fue porque útero tuvo muchas desencarnaciones en el camino, ¿no? Son mis hijitos que ya caminan solos y obviamente conozco a la gente que está allí ¿no? y me caen bien pero no tengo ninguna influencia La mula tal como fue planteada al inicio ahora entiendo que es otra cosa y la gente que la maneja está por otro lado pero justamente La mula nació en el 2009 porque lo que yo veía es que hasta ese momento desde el 2005 2006 7 8 ¿no? y había habido este boom de los blogs y los blogs se habían vuelto muy influyentes y habían como revolucionado el panorama mediático no sé qué y corrían solos pero en el 2008 Steve Jobs lanzó el iPhone y en el y para entonces y en ese año también Zuckerberg quiso que Facebook sea masivo entonces el 2008 fue como un punto de inflexión y yo vi que iba a haber un cambio y que los blogs iban a ser desbordados entonces la idea de la mula era tener una especie de curaduría de contenido es decir iba a haber tanta gente poniendo contenido en general en internet que iba a necesitarse un grupo que filtre entonces tener una especie como de portal de blogs en el que se asegure a la gente que lo que iban a consumir tenía cierta calidad en esa época no existía la palabra fake news pero pero había esta intuición de que la pseudo democratización de las redes sociales iba a venir también con una masificación de la basura y con una degradación de la calidad de contenido de internet entonces la idea de la mula era eso no era tener una especie de filtro ante el huaico de las redes sociales que se venían con todo muchas de las cosas que hago en la encerrona responden a ese hartazgo que tengo todavía sobre cómo se maneja el periodismo en general yo dije bueno de pronto a partir de ahora quiero hacer ficción entonces me vine aquí a España a hacer un máster y tenía esta idea de una novela de un libro pero salió un libro sobre Humala que es H&H que era supuestamente para mi máster mi trabajo final tenía que ser el adelanto de un libro de ficción pero cuando empecé a hacer ese libro de ficción resultó que no era de ficción era de no ficción era el libro de Humala y se volvió un libro de periodístico en serio hablando con fuentes y todo eso y bueno y salió ese libro entonces y una vez que salió ese libro pues le fue bien entonces había que hacer otro de PPK entonces salió este otro de PPK y así creo que eso se aclaró cuando le gané la querella a Philip Batters y tuvo el que pagar 25 mil soles este que yo no hice nada para la PCM realmente sino hice varias cosas para varias entidades del Estado peruano entre ellas por ejemplo por poner un ejemplo la SUNAS que es la supervisora de de Cedapal y todas las empresas de agua que hay y yo ahora por ejemplo acabo de hacer un taller para el ejército para la oficina me parece que de inteligencia del ejército sobre uso de ya no es uso de internet porque a estas alturas ya la gente está entrenada del uso de internet pero en un taller sobre fake news y me han pagado por eso y entonces seguramente ese pago va a aparecer en esa página de transparencia y ya no tengo ningún problema con eso o sea yo vivo de esas cosas y cuando yo trabajo yo cobro que es lo que todos los periodistas deberíamos estar acostumbrados a hacer pero la mayoría de periodistas lamentablemente ahora sobre todo hay yo te diría no sé el 80% periodistas que tienen columnas en los diarios no cobran con la pandemia les han les han mochado y estoy hablándoles del comercio de la república ni siquiera les estoy hablando de expreso que seguramente no le paga a nadie yo creo que para nadie debe ser bonito que alguien expulgue tu vida y menos para alguien como Laura Bosso entonces yo creo que digamos que a pesar de que efectivamente como tú has dicho pues el cómic como que la humaniza señorita Laura no fue un ajuste de cuentas o ni nada por el estilo sino era eso era un intento periodístico de hacer que es algo que yo siempre he querido hacer siempre había querido hacer que era hacer periodismo a través del cómic que me parece que es un lenguaje que los periodistas hemos explorado muy muy poquito y sobre todo en el Perú menos todavía entonces yo quiero hablar con hace tiempo quiero hablar pero tengo que sentarme en persona a hablar con la gente de plan no por Zoom sino en persona y decir ya ¿qué hacemos con esto? a mí me encantaría que eso no se pierda simplemente por una tontería de derechos de autor también porque no se pierda lo que no se pierda me encantaría Yo diría que en el caso de Marilú, su reclamo no es precisamente justo. En el caso de Cayetana, sí. A ver, es un libro de 300 páginas, entonces no estoy excusándome, porque efectivamente las correcciones se hicieron, ¿no? Y en la segunda edición esas correcciones están. Y la verdad es que son libros con una obsesión detallista, por cada dato, ¿no? Entonces pues un par de datos se nos escaparon, ¿no? Marilú no votó por Keiko, pero sí votó por Fuerza Popular. Efectivamente es una diferencia importante, pero al mismo tiempo es sutil, ¿no? Bueno, y en el caso de Cayetana, ella hizo un media training, pero no estaba, efectivamente ella tiene razón. La verdad es que en medio de todo, para mí es un alivio que hayan sido solo dos personas las que han salido a desmentir detalles tan menores, ¿no? Lo que he intentado hacer son dos cosas. La primera es una especie como de manifiesto generacional hasta cierto punto. ¿Por qué? A mí me parece súper evidente que el liderazgo de la información o de la opinión en el Perú, ¿no? Los influencers de los temas serios son un montón de señorones blancos viejos, ¿no? El 90% de ellos hombres. Este... que son los que acaparan los espacios de... los poquísimos espacios de discusión sobre la realidad nacional en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, este... por... y eso se corroboró con el... con el régimen de Berino, ¿no? O sea, el... señorón opinólogo por excelencia que es Antero Flores Araos, pues terminó de primer ministro y todo su gabinete era de viejos lesbianos. Por eso le pusieron viejos lesbianos, porque eran efectivamente un montón de señores blancos, heterosexuales, de derecha, este... que, digamos, que eran todos intercambiables unos con los otros, ¿no? Este... y me parece que eso solamente confirmó un fenómeno que tenía años en el Perú, ¿no? Que hay una opinión pública secuestrada, si quieres, por un grupito muy, muy pequeño de gente que representa a ellos mismos y a nadie más. Entonces, todos en casi bicentenarios tienen menos de 45 años, ¿no? Se trazó una línea, este... que era 45 años para abajo. Y la otra línea era que, pues, tenía que ser diverso de muchas maneras. Tenía que ser... de preferencia la mitad de gente que no viva en Lima o no sea de Lima, este... de preferencia la mitad de gente que sean mujeres, de preferencia la mitad de gente que no haya estudiado en algún colegio, quituco, y que representen distintos aspectos, ¿no? El arte, hay un empresario, hay un artista, hay un par de comunicadores, hay un par de médicos, este... hay activistas, en fin, hay un politólogo, hay un congresista, una ministra, ¿no? Que era como... como que representen cosas distintas, ¿no? De lo que no se ve usualmente, ¿no? Solamente la elección de la gente ya es un proceso... me parece que ya es... un... un manifiesto en sí mismo, ¿no? Este... eso... nada de esto lo he dicho en público, ni lo digo en el libro necesariamente, porque la idea con estos libros es que hablen por sí solos, ¿no? Y que se expliquen por sí solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!